Amigo visible Un amigo es el que siempre está, ¿no? Estaba cuando te recibiste. Estaba riéndose con vos en las vacaciones. Estaba en el entierro de la tía Elvira. Pobre. ¿A vos te parece? Regalarle a través mío. Que no sabés si estoy acá, allá o en un camping en Miramar. Pensalo. Haceme el favor. Tomate dos minutos y pensalo, tu amigo.